Hola, mucho gusto. Mi nombre es Simón Correa. Soy docente de la Escuela Audio y Sonido de Colombia. El día de hoy vengo a presentarles el curso de ecualizadores. ¿Listo? Entonces, vamos a ello. Lo primero es, vamos a estar acá en el DAO. Voy a abrirles uno de los ecualizadores. Voy a abrirles varios, que nos vayamos relacionando con ellos. Voy a abrir acá el de Pro Tools. Voy a abrir otro que trae Pro Tools. En este ahorita me voy a basar mucho para mostrarles lo que es la parte de los filtros. Bueno. Entonces, antes de empezar, lo que quiero que entiendan es qué es un ecualizador. Un ecualizador es un proceso que se le aplica al audio para modificar la amplitud de sus frecuencias. ¿Cierto? Si queremos modificar que suene un poco más brillante, que suene con un poco más de bajo. ¿Cierto? A cualquier instrumento, cualquier canal, cualquier audio, se le puede aplicar eso. Es una de las herramientas más importantes que a la hora de tratar el audio. Por no decir la más importante, esto lo vamos a encontrar desde la consola más pequeña, los mismos celulares en aplicaciones la traen, ecualizadores, guitarras, amplificadores, en el carro. O sea, miles, miles de lugares donde vamos a encontrar ecualizadores y diferentes tipos de ecualizadores. Bueno, entonces, para entenderlos bien, lo que tenemos que empezar a comprender es los parámetros que tienen y los tipos de filtros con los que trabajan. Entonces, para empezar con los parámetros, voy a abrir este ecualizador. Se llama EQ3-7-Band. Este lo trae Pro Tools, pues es nativo de Pro Tools. Y es un paragráfico. Entonces, vamos a empezar con él. Les voy a mostrar un poco los parámetros que trae, porque él cumple con todos los parámetros. Entonces, de entrada, vamos a tener algo que es el inversor de polaridad. No quiero abarcar mucho en lo que es el inversor de polaridad para no salirme del tema, pero simplemente que la mayoría de ecualizadores nos traen este parámetro, porque muchas veces podemos tener dos señales que se grabaron con diferentes micrófonos y de pronto se están cancelando y necesitamos hacer una especie de inversión. Entonces, el ecualizador nos lo brinda desde acá. Acá podemos ver que tiene señal de entrada, señal de salida. Simplemente, si quisiéramos hacer como una estructura de ganancia de entrada, de pronto la señal está muy baja y queremos que el canal tenga más señal de entrada o de pronto está muy alto y queremos antes bajarle. Entonces, desde ahí podemos hacer este tipo de balance. Bueno, acá vamos a encontrar este primer parámetro. Este primer parámetro se llama selector de frecuencia. Lo voy a mostrar. Vamos muy bien en este. Lo podemos ver acá. El selector de frecuencia simplemente me va a permitir manipular la banda de frecuencia que yo quiero modificar después, que yo quiero de pronto añadirle o quiero restarle, ¿cierto? Quiero sustraerle. Bueno, entonces, él de por sí no hace nada, sino simplemente señalarme la frecuencia. Va a ir de la mano con esta ganancia. La ganancia ya es la que me va a permitir a mí darle más amplitud o reducirle más como a la ganancia de la frecuencia. Bueno, y el otro parámetro que va a aparecer es el factor Q. El factor Q, acá visualmente se van a dar cuenta que en el momento en que yo lo modifico, él va a ser más cerrado o más abierto. Eso quiere decir, si yo voy a abarcar más frecuencias o si quiero ser mucho más detallado, un poco más quirúrgico. Bueno, acá les puedo decir como un tip, un pequeño tip. Normalmente cuando uno trata de hacer ecualización subtractiva, quiere decir que estoy quitando frecuencias, o sea, estoy cortando como en este caso, tiendo a hacerlo con un Q más cerrado. Cuando quiero realzar, trato de hacerlo con un Q más abierto. Para el oído, es más normal escuchar un realce de esta manera, que escuchar un realce así totalmente cerrado. No es normal que escuchemos como este tipo de realces de frecuencia. Entonces, cada que hagan un realce, les sugiero que lo hagan con una Q, algo abierta, algo pronunciada. Bueno, entonces ahí entendíamos como los parámetros que trae. Lo recuerdo, ganancia, frecuencia y Q. ¿Cierto? Factor Q o ancho de banda. Bueno, vamos a ver los filtros que trae. Lo vamos a ver acá, que en este, también es de Pro Tools, es el Q3, un band. ¿Cierto? ¿Qué quiere decir? Que esta simplemente es de una banda, el otro era de 7. Bueno, entonces acá me trae lo mismo. Trae el input, me trae la frecuencia, ganancia y el factor Q. Lo mismo, si yo estoy acá, y me permite como manipular la Q, la frecuencia, vemos que estamos de acá de 20 a 20 mil. De 20 a 20 mil. Bueno, vamos a cerrar la Q. Y vamos a empezar con este primer filtro. Este primer filtro se llama corte de bajos, o high pass en este caso. Se van a encontrar que muchas veces el nombre les va a variar mucho, del tipo de filtro. En especial high pass, también le dicen low cut, la analizan es exactamente lo mismo, porque vendría a ser lo mismo que decir corte de bajos o pasa altos. ¿Cierto? Entonces, es lo mismo. Simplemente, ¿este cómo va a funcionar? Va a tener una frecuencia, que voy a seleccionar y de esa frecuencia hacia atrás, me va a empezar a cortar, a hacer la reducción de esas frecuencias. ¿Cuánto? Según lo que yo tenga acá en la Q. O sea, ya tiene que ver los decibeles por octava. Si en que acá de Bell me pasa como de tener este número, que es como la amplitud de lo que el ancho de banda digo, que tan cerrado lo quiero, a pasar a decibeles por octava. Esto me va a dar como el ángulo de inclinación que tiene mi corte. Entonces, entre más decibeles por octava esté cortando, o sea, entre más frecuencias hacia atrás esté cortando, más pronunciado va a ser y va a ser un corte mucho más agresivo. Entonces, eso ya, obviamente, es ir escuchando y verlo como, qué es lo que favorece. Vamos a tener el filtro notch. Este no me permite hacer, si me permite hacer ancho de banda, me permite frecuencia, pero no me permite hacerlo aditivo. ¿Por qué? Este tipo de filtro es específicamente para limpieza. Para limpieza de frecuencias que no nos gusten. Bueno, pasamos al high shelf. El high shelf lo que va a tener es que voy a poder seleccionar una frecuencia y de esa frecuencia hacia arriba, o sea, en este caso estoy en 4000, o sea, 4000 Hz. Hacia arriba voy a tener, acá tengo modificada la Q, va a tener una amplitud en esas frecuencias. Si lo hago de forma negativa, me va a reducir de esa frecuencia hacia arriba. También le puedo manipular la Q. Vean que acá, él ya me empieza a hacer algo, cosas como algo extrañas, que me hace como un realce antes del corte. Eso es como para darle ya como un tipo de sonido diferente. Ya simplemente uno lo cuadra. Normalmente uno lo utiliza así, que no te esté realzando, sino si vas a realzar las frecuencias o si vas a hacer el corte. Ya si lo querés de esta manera, es porque lo estás buscando, pues que actúe de esa manera. Lo más común que vas a encontrar es que el filtro funciona de esta manera. Bueno, pasamos al Low Shelf. El Low Shelf funciona exactamente igual que el High Shelf, sino que para las frecuencias bajas. Entonces vamos a tener aquí, que yo selecciono acá los 70 Hz, y los 70 Hz hacia atrás. Voy a hacer el corte de cuánto de lo que yo estoy sacando en la ganancia, y también lo puedo modificar acá, el factor Q, ya como uno desea. Voy a tener, el que sigue es el filtro tipo Bell o Campana. Acá lo muestran como Peak. Yo les digo, se encuentra de muchas maneras en diferentes ecualizadores, para que los vayamos aprendiéndolos. Peak, Bell o Campana. Este es de los más utilizados, es demasiado versátil. Si ustedes ven, yo acá prácticamente hice un filtro Notch. Acá puedo hacer, si le abro bastante la Q, si me voy a la derecha, puedo hacer un High Shelf. Acá, miren que igualmente está funcionando como un High Shelf. Si voy a la otra, la frecuencia también sería un Low Shelf. Es muy versátil, me sirve como ir puntualmente a la frecuencia que quiero trabajar, si la quiero realzar, si la quiero atenuar. Es un tipo de filtro muy, muy versátil. Vamos al siguiente tipo, que es el Low Pass. Es exactamente igual que el Low Cut, o que el High Pass, que vimos acá al principio, sino que con las frecuencias altas. Este es lo que vamos a hacer, es un corte de frecuencias altas. Lo podemos encontrar con varios nombres diferentes, va a tener los decibeles por octava, va a darle la inclinación de corte, y tengo el selector de frecuencia, para ver desde qué frecuencia quiero yo empezar a trabajar. Bueno, entonces ya teniendo en cuenta como esos dos parámetros, lo que van a ser la ganancia, el factor Q, el selector de frecuencia, lo que van a ser los tipos de filtros, ya vamos a poder empezar a indagar en lo que van a ser los tipos de ecualizadores. Espero entonces que esto les sea de mucha ayuda. Nos vemos en un próximo curso. Muchas gracias. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!